El artesano Artista, segundo Festival Nacional de la ACA en Matanzas, inició con una conferencia de prensa donde se informó que más de una treintena de creadores participarán del evento procedentes de seis provincias del país. El presidente de la ACA, Antonio Enrique Pérez Marrero, explicó que el programa está dedicado al trabajo textil y el de las maderas durante los tres días de este fin de semana. También se homenajeará a los artesanos desaparecidos, especialmente a Rolando Esteves, Agustín Reyes y Pipa Calderón, entre otros. En la calle de los artesanos se ofertarán sus mejores creaciones y en la sede de la organización habrán desfiles de confecciones para infantes, charlas de conocimientos, pasarelas y actividades artísticas para niños y adultos. El festival también es patrocinado por el Fondo de Bienes Culturales en el Territorio como muestra de la colaboración entre estos artistas. La filial matancera de la ACA es una de las más organizadas y productivas que prestigia a los más de 4.000 afiliados del país. Por eso, inicia el año de su aniversario 35 con este festival. Ana Valdés Portillo, Sistema Informativo.